Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Draco y me acompaño en esta edición especial del Rincón del Gamer. Que traenza chavos, yo soy Changuito. Y bueno, pues mi querido Changuito, ¿dónde has estado todo ese tiempo? ¿Por qué te extrañábamos? De viaje, de viaje. Tenemos asuntos, ya sabes, tengo que ver todos los demás negocios. Así es, así es, es esto, el Rincón del Gamer con el regreso, el retorno especial de Changuito. Y vamos a hablar de una, hablando de ediciones especiales, ¿cuál es el tema mi querido Changuito? Precisamente, fíjate que hace alrededor de un mes aproximadamente, estaba yo deambulando en internet y me di cuenta que como todos ustedes saben, yo soy fan de Resident Evil, que próximamente ya se va a lanzar el remake del 2. Así es. Y bueno, venía ahí una nota, bueno, leyendo toda la nota, valga la redundancia completa, vi la edición especial que va a incluir una máquina de escribir, tal cual sale en el videojuego, con un precio, pues la verdad, bastante alto, solamente a personas como yo, nada, no es cierto, que la podamos comprar, pero, me puse a analizar, este, ¿vale aún la pena las ediciones especiales? No sé si tú hayas comprado alguna en algún momento. Si tuve ganas, de hecho si tuve alguna, de hecho fue mi consola, una edición especial, pero de eso vamos a hablar en esto que es el Rincón del Gamer, y aquí, iniciamos. Pues bueno, vamos a hablar de las ediciones especiales, y bueno mi querido Changuito, tú háblenos que ya has tenido, te has tenido también experiencia en esto. Has conocido muchos, hemos conocido todos los gamers, hemos conocido mucho esto de las ediciones especiales, hemos estado tentados muchas veces en entrarle a esto de las ediciones especiales, pero quizás por alguna u otra razón no lo hemos logrado, ¿no? Algunos porque son fans, si le han entrado de lleno. Sí, claro. Yo también tengo que aceptar que en algún momento sí le entré, pero no soy muy de esto de las ediciones especiales. Y sobre todo... Y volvemos a ver a seguir, ¿no? Sí, cómo no. Pero bueno, vamos, a ver, cuéntanos tu experiencia con eso de las ediciones especiales. Sí, mira, rápidamente, viendo esta edición especial de Resident 2, que la verdad, desde mi punto de vista, y aunque sea muy fan, siento que no vale la pena, como que nos están timando con una máquina, así de medio chafona, y bueno, ahí desde algo bajo de buen cubero, no le veo yo como que mucho sentido, pero sí, la verdad es que está muy cara. A eso a lo que vamos, de que hay unas ediciones especiales que desde mi punto de vista no valen la pena, o es como que es un abuso de las compañías para sacarnos dinero. Sí, la verdad es que sí, está muy excesivo esto de las ediciones especiales, o las ediciones deluxe, que son las más carísimas, y más cuando es un juego digital que viene con, ya sea con dinero inter... ¿Cómo se puede decir? Dentro del juego, que nada más puedes usar dentro del juego, que vienen con más mapas, o más logros, o más vestimenta, por un costo muy excesivo. Podemos mencionar, por ejemplo, los típicos, los Battlefield, o los FIFA, que no viene nada más, que sea el contenido del juego, como se puede decir, el contenido digital, que nada más puedes disfrutarlo. Yo recuerdo ediciones especiales, y por ejemplo, te voy a dar el caso de mi Xbox, el 360, que era la edición Elite. Elite. ¿Te acuerdas cuando salieron los Xbox, que eran las primeras consolas, eran blancas? Así es, y fue la Premium, la Premium y la Core, ¿no? Algo cerca como la base. Ah, exactamente, y ya después salió otra, y posteriormente salió la Elite, que ya venía con dos juegos, y más capacidad de almacenaje en su disco duro, ¿no? Y sobre todo, que ya se supone que había arreglado, no sé, bueno, lo de los... Lo de los tres alos. Exactamente, los alos de la muerte, y fue una consola bonita, porque era como negra, como... Sí, claro. Tirándole a negro, porque no era negra, negra. Era como una especie de... Gris Osford. Ándale, ándale. Exactamente, Gris Osford. Exactamente, y entonces era una consola muy bonita, no me arrepiento de haberla obtenido, de hecho no la compramos de... Yo no la compré de... ¿De salida? De salida, ajá, de venta ni preanticipada, sino... Esperé, no sé, dos, tres años para poderla adquirir, pero sí la disfruté bastante, le dimos... Sí, bastante. Una consola muy bien exprimida, la verdad es que eran consolas que se exprimían, y creo que fue una de las pocas, quería la edición especial, y eso también lo voy a comentar así, este... Como anécdota, quería la edición especial y te me acompañaste a comprarlo, de hecho, el Sprint 3L, el Blacklist, si no me acuerdo, este, te acuerdas que salieron, había dos ediciones especiales, una que te vendían con un reloj, con un reloj, exactamente, y otra que venía con un aeroplano, o lo que sería el, este, este avión, ¿cómo se llama? ¿Tri-Rectalon? El avión... No recuerdo bien, pero... Te acuerdas que era un avión en el juego, y este, sí lo jugamos, ¿no? Si llegaste a jugarlo conmigo en el modo historia. El modo historia, sí. Era, podíamos jugar al cooperativo. Cooperativo. Exactamente, y este, este modo, este, esta versión venía con un avión, cuando apenas estaban de moda, empezaban a salir los, estos drones, si te acuerdas, este era un avión que, pues, medio, estaba, que era como prueba, digamos, así, de los drones, y me encantaba, pero no lo compré porque estaba alrededor de los 5 mil pesos, y dije, no, no, no. Sí, y estamos hablando de hace como unos, ¿qué, 6 años? Más o menos. Sí, o sea, ya tiene bastante, y 5 mil pesos, pues, digo, ahorita es bastante dinero. Bastantito, sí, la verdad es que no, no se me hacía algo así como para invertirle, y terminamos comprando la versión normal, ¿no? La versión normal. Sí, porque tampoco no llegó a México, o al menos yo no me enteré de que llegara esa versión en la, en el Game Planet, fue como donde lo compramos. No, en el Gamers. Gamers, fue en Gamers, donde lo compramos, y no estaba esa versión, entonces ya, así como que dije, bueno, pues ya total, me quedo con, con este juego normal, y ya. ¿Tú qué versiones especiales has tenido? Pues, recuerdo la primer versión especial, sí, que compré, fue una, de un juego ya bastante viejo, de Capcom, que se llama Lost Planet. Creo que nada más había una edición, no sé si hubo unas más, todavía más, este, eh, bueno, más, más equipadas, no sé cómo decirlo, pero la que yo compré, me costó un juego en ese entonces, como por el 2007, 2008 aproximadamente, las versiones normales, creo que estaban en 700, no recuerdo bien, y me salió como 200 o 300 pesos más cara, esa edición especial, que nada más se incluía la, la caja era metálica, ajá, como que con, mate, la, la portosa se sentía, esa, como el barniz ese que le ponen, mate, no sé cómo le llaman, y este, y ya sabes, pura parafernalia, no, que era, era unos libros de arte, algunos, tenía creo que unos códigos, para sacar cosas, este, descargar cosas, perdón, en Xbox Live, que era para que, fondos de pantalla, y todas esas cosillas, que pues la verdad no valen mucho, que digamos la pena, por un, por 300, no recuerdo cuánto fue, y, pero nada físico, aparte del, no, nada más era eso, sí, porque yo recuerdo que también mi primo se compró, te acuerdas el, ese sí me gustó también el edición especial, la recuerdo por él, de Call of Duty Warfare 2, oh, bueno, es que la verdad, tu primo era muy de comprar edición especial, y también se gastaba un buen barro, sí, y también me gustó, porque terminó regalándome los 20, de, que venían ahí, venían unos, unos lentes de sol, tipo cobra, si se podían hacer así, de ese estilo más o menos, y este, que ya también ya en paz descansen los lentes, pero las, las cajas de los CDs, o de los DVDs, eran metálicas, no sé si te acuerdas que eran metálicas, este, también se compró una de Sprinter Cell, el de los tres puntos de Conviction, pero fue, no me acuerdo, pero sí, o Double Legend, alguno de esos dos, sí, y la caja también era metálica negra, no sé si te acuerdas, tenía los tres puntos, pero pues, de ahí en fuera, no tenía nada más, o sea, no era una edición especial, pero pues digo, la caja metálica, pues como que no era así, como para que valiera más el gasto, ajá, si pagabas esa, esa envoltura metálica, pero pues, como que para qué, no, y luego deja de ser, era una edición, digamos, la normal, la, pues, qué sé, como, especial, pero había otra todavía un poco más premium, la deluxe, deluxe, algo así que todavía aumentaba más el costo, era la normal, vamos a manejarlo así, normal, premium y deluxe, algo así, sí, también, te digo que yo, por ejemplo, una edición que yo compré después también, fue en la de, un juego que se llama Castlevania, Lord of Shadow, que era, pues obviamente me acuerdo que era la edición normal, ¿para qué consola fue esa? 360, 360, ok, venía esa, la premium, bueno, la edición especial, y creo que había otra, que hasta te regalaban con un muñeco, una figura del, del, no me acuerdo, era un Belmont, pero no sé cómo se llama el nombre del protagonista, ya tenía muchos años que lo jugué, entonces decidí comprar, pues la versión nada más, la especial, porque la otra sí se me decía muy cara, esa me costó alrededor de, 1500 pesos en ese entonces, como por el 2010, no, no recuerdo el año, pero creo que sí, 2010 salió, 1500 pesos, porque la otra versión ya más, este, premium, estaba como en 3000 pesos, creo en ese entonces, así estaba acá, y igual venía caja metálica, la portada, digamos, sí, digamos, la portada, era como una especie de, ay, no sé cómo decirlo, sentía una textura diferente, como si fuera en 3D, el, el, el dibujo del, del personaje, este, y bueno, adentro ya sabes, libros de arte, conceptual, igual, tenía códigos para, canjear en Xbox Live, y un mapa, creo venía, no recuerdo bien, pero sí había varias cosillas, y la verdad, no valía mucho, que digamos la pena, tenías que estarlos guardando, pero no, no venía ninguna figura de acción, nos hubiera gustado eso, porque así eran las, las primeras versiones, estas deluxe, o las, estas versiones especiales, ediciones especiales, recordamos más o menos, de Super Nintendo, que, ya, entonces ya se daban, que te regalaban, una figurita, por mínima, que sea como tipo juguete, este, no sé, así pequeñitos, te regalaban, una figura de acción, no sé, el de Mario, o juego que tú compraras, no sé, el que tú quisieras, el juego que quisieras, no voy a decir nombres, este, venía con una figurita, ¿no? Desde que al entonces, ya, porque la folletería siempre, fue como que de base, ¿no? Sí. Manual, ¿cómo se estuvo, este, el arte conceptual, todo eso, y era como que de ley, en los carcuchos, en la época de los carcuchos. De hecho, o sea, fíjate, cómo ha cambiado la, 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 bueno, cómo ha cambiado las cosas, ahora, cuando tú compras un juego, este, básico, o sea, tú, vas a comprar tu juego, y es una edición, pues, así es, más bien el puro disco, y ya, ya, ya no viene nada, antes por lo menos, venía el instructivo, del botón tal, y de colores, y todo eso, aunque fuera blanco y negro, se agradecía, o sea, no estaba de más, o sea, digo, no estaba de menos, no lo menosprecias, porque estuviera blanco y negro, pero si estaba de color, te quedabas fascinado, no, yo ahora las abrí, si vinieran las biches, este, unos follitos, bueno, no era follitos, eran de esos de blanco y negro, que nada más decía que, con cuidado con las descargas, y de esos que vienen nada más, de cómo deben utilizar el, de caution, de prevenciones, ajá, pero eran las pedorras ahí, o, 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 o lo peor de todo es que vinimos, y que son este, panfletos, o cómo podemos decir de, este, cómprate una impresora HP, o cómo, así, no manches, no te pases de lado, ya ni siquiera, nada que ver con el juego, y si me quedé así de, malditas sean los, las, estos ya, ventas, que se nos han venido de más a menos, la verdad es que alabábamos, y queríamos mucho, esos, esos cartuchos que venían con su cajita, y, si, vaya, encontramos varias sorpresillas, hasta luego venía, bueno, yo recuerdo que, no me tocó tenerla en su época, pero yo, tenía un primo que tenía 64, cuando se compró el juego, creo que Donkey Kong, no recuerdo, Country, no, pero fue de 64, ah, bueno, hasta venía un mapa, creo que venían mapas, o sea, varias, varias cosillas, hay que, que, pues, era una sorpresa, a comprar un juego, y eso era una versión, pues, normal, no, si, o sea, aparte de que te disfrutabas, el historia del juego, que disfrutabas, el juego mismo, tenías esta parte, decías, ah, ya lo voy a descansar, pero te tenías viendo la folletería, si, todo lo que venía, hasta la misma cajita, la volteabas, y leías, aunque estuviera todo en inglés, pero lo leías, lo leías, no sabía qué lo decía, pero tú lo leías, estaba chido, porque, pues, era algo que ya los juegos, hoy en día, no, o sea, si lo traen, pero muy minimalista, o muy básico, no, si, no, la verdad es como antes, si, nada más viene el disco, y la caja para guardarla, y la verdad es que el costo, ahorita está, siento que está muy excesivo, regresando ya a las versiones, ediciones especiales, ya, de hecho ya no hay ediciones especiales, ni siquiera de lo que estamos, todo lo que estamos comentando, ya no hay ediciones especiales, con folletería, o este, arte conceptual, ya no hay ediciones especiales, con cosas físicas, no, y déjame decirte, que como que ha bajado antes, este, de hecho, era muy común, lanzaban un juego triple A conocido, y ya su edición especial, que ahora si lo siguen haciendo, pero ahorita quiero hablar, un tema de que, ya es una, son ediciones especiales, pero, puta madre, para ricachones, de una vez, de una vez, bueno, no sé si conozcas el juego de Devil May Cry, ajá, bueno, pues el próximo juego que va a salir, que es el 5, va a salir con una edición, este, especial, lo pongo entre comillas, porque es una edición de ricos, más de 100 mil pesos, mira, bueno, hasta, como que se trata todo, pues así, es más los que los compran, los que son dueños de bares, y todo eso, ¿no? Así es, así como, como su servilleta, vamos a poder comprarlo, que, y nada más, sabes lo que va a incluir, bueno, hasta donde, yo sé, y he visto, bueno, por internet, que es una, bueno, ahí Dante, bueno, se llama el personaje principal, Inero, tienen una especie de gabardinas, que, bueno, lo van a, la edición especial, consta de que va a venir, exactamente una réplica, de la gabardina, o chamarra, porque son, ah, no miento, van a ser tres chamarra, una gabardina, una chamarra, o dos gabardinas, y va a haber, poder jugar con una mujer, o va a salir una mujer, que también, este, pero para las mujeres, va a igual poder, este, utilizar, es como una especie de, ¿cómo le llamarán eso? Dentro del juego, sí, o sea, en el juego, esta, esta personaje, va a tener una vestimenta, pues también va a vender su edición, ah, o sea, para las chicas, para las chicas, exactamente, y chicas femeninas, ay, no, Dios mío, ya no voy a juntar con los de aquí, no, ya no voy a juntar con esos canales, así, poquiteros, que se conforman con poquito, sí, claro, y, y te digo que nada más, viene incluido eso, la pinche chamarra, o gabardina, lo que sea, este, nada más, y para eso, más de 100 mil baros, bueno, al tipo de cambio, ya saben que el dólar, está muy caro, pero más de 100 mil pesos, va a costar esa edición, aparte que creo que, es de diseñador, porque parece ser que, si tú la compras, vas a tener que mandar tus medidas, para que te la, digo, para que no te quede, tal si, en vez de lo manden un wey, de 1.80, y tú me des 1.30, 1.30 cabrón, y no mames, no, creo que te la van a mandar, hacer especialmente, para que, luzcan en ti, así es, ok, de marca creo que, la verdad si va a estar, de una tela, no barata, obviamente son como de las, de buena tela, y lo que tú quieras, pero más de 100 mil dólares, no, está cabrón, no los vale, la verdad es que no los vale, no, mejor me voy a Cancún, o me compro una, un fin de semana, y me sobra dinero, me lo mande, me compro un carro, mejor, sí, claro, al final de cuentas, no, está carísimo, y pues la verdad es que, se están exagerando mucho, con eso de las sesiones especiales, de hecho cuando salió, también creo que Gran Turismo, no me acuerdo que sí, pero fue un juego de carras, que venía incluido un carro, un carro, era un Playstation, no, más bien era una, una edición de Playstation 4, y venía incluido un carro, de verdad, y que de hecho muchos decían, no, pues por qué no dijeron, que vendían el carro, con un Playstation 4, adentro, y el juego, pero obviamente costaba, puta millonada, sí, sí, y hemos visto muchas cosas, así, locochonas, tan simple, por ejemplo, el juego este, de Fallout, que venía con su, una edición especial, con el casco, bueno, pero digo, o sea, que comparece eso, con una edición, que venga un carro, de verdad, no, no manches, solamente se venden, esos juegos, se venden en, que en Dubai, en Dubai, solamente, y se quedan cortos, porque ya Dubai, es otro mundo, otro mundo, sí, la verdad es que Dubai, los que no sepan, es un, otro, otro, otro estilo de vida, así es, así es, aunque sí también hay, aquí, hay tepiteños ahí también, sí, supongo, pero sí es otro mundo, bueno, yo la verdad es que, no estoy en contra, de las ediciones especiales, sí, y solo si, vienen con algo físico, y no se pasen de lanza, con el precio, o sea, es que no manches, digo, por una pinche chamarra, más de 100 mil, aunque esté muy, la arte está muy cool, el diseño, porque es exactamente como los, bueno, ahí ven el video del juego, de cómo la luz se da, obviamente ponen a Dante, bueno, y se ve pues poca madre, el hueco, nada, ahora, pero, pues no, no creo que, exagerado, y más aquí en México, trayendo esa madre, la van a robar, definitivamente, si, que se te roben la chamarra, no, porque bueno, no creo que los ratas sepan, que esa madre cuesta mucho, no creo, bueno, pero de todos modos, a lo mejor está muy ostentosa, muy amateosa, pues posiblemente, pero no creo que seas tan wey, para, o sea, qué tipo de wey, compraría un juego, de esa edición especial, y viajar, viajaría, en metro, en camión, en camión, o sea, te haría muy cabrón, o sea, a los 15 años, de tu prima, cuando te va a abrir, adelante, o de enero, y si hay gente así, si claro, no, la verdad es que no, regresando a lo de Resident, como es lo de la máquina de escribir, mira, no, la verdad es que no, 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 yo soy muy fan, y la verdad es una toma de pelo, es una máquina, digo, con el diseño, como retro, yo lo vi, ajá, si, porque lo de los ojos es retro, es una máquina de escribir, si claro, pero, yo hubiera preferido, no sé, un muñeco, o algo, no, cositas, este, las figuras de acción, hubiera sido, este, Leon S. Kennedy, claro, o a Ada One, Ada One, si es Chris, Chris, Claire, Claire, Claire Redfield, bueno, en ese juego sale Claire Redfield, Leon S. Kennedy, Ada One, Ada One, mami, y la hija del, del doctor, esta, no, esta, lo bueno, soy fan de Resident, fan, si no, no, pero, pero, ¿qué tal las cuentas de los Changoskis Bar? Ah, claro, eso sí, papá, si no, no, eso no funciona así, ok, ok, la Sherry, Sherry, ¿no? No, 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 no se llama Sherry, Sherry es la del Silent Hill, Dios mío, esta, ay, fue el nombre, bueno, ahorita me acuerdo, pues nada más acuérdate de la película, ¿cómo se llama la de la película? Ah, Sherry, la del, ajá, ¿no se llama igual? La del, no creo, ¿cómo se llamaba la del, el nido? ¿El nido? Ah, cabrón, no, no sé, ¿no viste las películas? Sherry Birkins, es que no, 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 es que la del, Sherry se llama así, la hija de, de este, ay, es que como, de el unido, no, de Silent Hill, sí, pero, ay, ese me fue, pero bueno, digo que vinieran, este, no sé, figuras de acción, o, ya de perdizarte con ser cual, o no sé, pero, una máquina de escribir, no, no se me hace como que para, que te lo dejen, galletano, galletano, sí, está muy complicado, no, la verdad es que yo prefiero, mejor una edición estándar, sí, claro, y esta, de hecho, fíjate, no, a lo mejor cometí un error, y sí, yo siento que la regué, porque compré la versión, de hecho, tengo la versión premium, deluxe, la deluxe, o la deluxe, de Battlefield 4, pero mi error fue que lo fue, ya que la versión premium, para los, o la deluxe, pues es la de, ya tienen todos los rampas desbloqueados, y un montón de, de, cofres dorados, y este, armamento desbloqueado, entonces yo lo que hice fue, fue mi error, no haberla comprado de momento, porque se me hacía muy cara, muy excesivamente cara, y fui comprando los mapas, poco a poco, no, primero compré, pues no sé, Naval Strike, este, Dark Assault, Dark Strike, y así varios, no, entonces, al final, ya tuve, tengo todos los mapas, es como si tuviera la versión deluxe, pero, sí, claro, pero es que también, eso sí, pero fueron gastitos míos, fueron de, no sé, más o menos pesos mexicanos, o dólares, por ejemplo, dólares, fueron como, ya, el mapa te costó 10 dólares, ¿no? o sea, hasta menos, 5 dólares, el paquete, el paquete de, este, este, Art Strike, algo así, Desert Assault, 5 dólares, me gasté 100 pesos, ¿no? en el siguiente viene, Desert Assault, este, igual costó como, menos, yo creo que es como, costó como, como 10 dólares, ah no, ya me veo como piña de nieto, ajá, fue chiste, fue menos, fue menos, no, sí me costó como 3 dólares, algo así, me fui gastando así de, de 80, 60 pesos, oye, y esos mapas, tenían, por mediante el juego, o sea, no necesitabas comprarlos a fuerzas, no, no, viene el paquete básico, que son alrededor de 6 mapas, y aparte, vienen otros mapas, no, o sea, lo que me refiero, es de que, ya ves que, hay unas ediciones que dicen, paga, y ya te desbloqueamos, ya está el personaje, pero, tú puedes, aunque tú no pagues, tú puedes obtener esos mapas, sin necesidad de pagar, no, o a huevo necesitas pagar, es que si, se pone muy, muy sangroncito, en el juego, en PC, se pone muy especial, entonces, es más difícil, de hacer ese tipo de trucos, o mods, en PC, no, no, y digo, porque hay unas que dicen, este, tú puedes obtener esos mapas, a personajes, pero mediante, que tú los vayas desbloqueando, o pasa, que eso antes era lo, lo normal, no, como se obtenían las cosas, pasaba en Gears, te acuerdas, que había mapas, por ejemplo, Gears, ahorita en Gears 4, están los viejos mapas, este, del de las lasers, como se llama, seguridad, ah, seguridad, el épico de seguridad, está el de Raven abatido, si te acuerdas, de Raven abatido, Jacinto, este, nos falta, si, falta Jacinto, de hecho, estamos exigiendo, que metan Jacinto, está el de, este, Pabil, no, Pabilón, no, Pabilón, ¿te acuerdas de Pabilón? Pabilón, 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 Pero es una otra cosa, ¿te acuerdas del Vapor of Fight? Ajá, de, ay, muchacho, ¿cómo estamos? Vamos a jugar en Pabilón, Pabilón, es una larga historia, es una larga historia, todavía está ahí, sí, todavía ahí, este, acuérdame otro mapa, de aquella época, sangre, no, a sangre, camino de sangre, la vida de sangre, es épico, hasta en esos mapas, sí puedes jugar en multijugador, están desbloqueados, pero si a lo mejor tú dices, ah, yo quiero jugar Horda, o quiero jugar ese mapa, yo en un servidor dedicado, lo tienes que comprar, entonces, o sea, hago eso, ajá, o sea, está chido esa parte, porque dices, bueno, juego en línea, sí lo puedo estar en el mapa, si se vota por él, juego en él, como siempre ha sido así de todos los games, que es de los favoritos, de los, todos los jugadores, y, este, pero si tú lo quieres jugar en privado, o, este, en tu consola, pues ahí sí lo tienes que, así es, entonces, pues, eso es más o menos lo que estás diciendo tú, ¿no?, de que están ahí, pero si ya lo quieres de manera particular, pues los tienes que pagar, ¿no? Sí, porque hay juegos que, y está bien, porque te dan esa prueba, ¿no?, de decir, ahí está el mapa, chécalo, y si lo quieres, pues te cuesta, entonces, es como la probadita, ¿no?, la degustación, digamos así, pues sí, mira, porque como te dije, había juegos que antes que, sí lo tenían, pero tú tenías que desbloquearlos, pero los piches huevones, que no querían esperar, y, como yo, bueno, sí, como acá, como, que no se quisieron esperar, y, pues que les gustase trabajo, lo pagaban, y, pues ahí está, ¿no?, así es, pues vámonos, entonces, vamos a hablar las conclusiones rápidamente, de las ediciones especiales, ¿qué opinas?, bueno, mala, no, la verdad, ya obviamente no, no le entro, tomadas de pelo ya, ya últimamente, ya últimamente, sí, seré muy fan, lo que tú quieras, pero yo no voy a comprar una máquina, y que la verdad, no está ni sin comida, creo que no, no recuerdo cuánto tiempo, más en cuánto tiempo, en cuánto lana va a salir, pero sí va a estar muy cara, me imagino que sí, me imagino que sí, yo, difiero un poquito de ti, yo estoy de acuerdo, que existan las ediciones especiales, sí, sólo si tienen contenido físico, no digital, ah, sí, sí, claro, por supuesto, estoy de acuerdo con eso, piezas de colección, exactamente, piezas de colección, exactamente, le he visto el clavo, piezas de colección, sea un póster, empezando desde un póster, más minimalista, segura de acción, lo que usted ya, lo que se te dé pegue, la regalada gana, sí, claro, de ahí para arriba, sí, claro, o por ejemplo, antes yo recuerdo que sacaban hasta con un control, con tema del juego, así es, por ejemplo, una edición de Resident Evil 4, donde salió, había un control en forma de sierra, digo, todas esas cosas, y es que, si quieres comprar la sierra de edición especial de Gears of War, la Lancer, oh, te acuerdas cuando, cinco mil varos, ah, eso, cinco mil, no, vámonos, vámonos, sí, no, vámonos, yo ya definitivamente no voy a caer en sus juegos, así es, pues bueno, ahora sí ya vamos a despedirnos, mi querido changuito, de aquí ya, vámonos, este, me agradó, ya saben, suscribirse al canal, darle like, ahí están nuestras redes sociales, la taberna del game en Twitter, y los demás videos, ¿no?, que se suben aquí en el canal, sigan a Drycon, y con el inútil de Kefren, nada, no es cierto, un saludo al Kefren, y pues me verán aquí, en esporádicas veces, pero aquí estaré, así es, ya saben, están nuestras redes sociales, suscribirse, denle like, comenten, este, apoyen al canal, denle una lana para que siga viniendo, hmm, changuito, ¿sabes? Sí, que si no veo dinero, no vengo, nada, no es cierto, la verdad es que sí, estamos esperando que venga changuito, para que todo se ponga más cool aquí, vean que, de hecho, ya sabes que siempre te están preguntando por ti, siempre están pidiendo que, ¿dónde está changuito?, ¿dónde está changuito? Sí, en negocios, quiere este, de hecho ya me están pidiendo un gameplay, como con el Kefren, que sea una, un juego, una, ¿cómo se puede decir?, digamos streaming, versus, no, un juego que acabemos en cooperativo, que acabemos un, oh, sí, claro, como Devil We Team, que hicimos una serie de videos, ok, que de hecho ya hicimos uno, pero nunca lo terminaste, ¿cuál fue? Oh, no, pues fue Outlast, Outlast, ¿el uno o dos? No, el uno, sí, ahí voy a hacerlo, este, no lo terminé, pero sí llegué como a la mitad, ¿no?, que por diversos motivos, y eso fue una edición de, de, igual de Halloween, pero por diversos motivos, pues ya no me, ya no se me, bueno, no me dio tiempo de, de terminarlo, valga la ganancia, así es, pues ahí chequenlo, no hay, la verdad es que sí me llegó unos que otros sustitutos, y eso que lo estaba jugando aquí al lado de, de Dracons, ¿no? Y eso que no jugó el dos, con el dos y lloras, ¿eh? Sí, de plano, está interesante, ¿y cómo viste The Evil Within 2? Pues, mira, está, pero, fíjate que, rápidamente antes de despedirme, la verdad es que es un, es un juego que mejoró mucho, siento que en el control, que la verdad, en el primero era una basura, en el aspecto del control, eh, los escenarios más grandes se agradece, pero, siento que, como que lo sentí menos terrorífico que el uno, definitivamente, la historia de juego contigo, eh, el único momento que tuve miedo, o que sí me asustó el juego, fue cuando me corretió la, la vieja del, el pelo largo, sí, creo que es lo más rescatable, pero, y lo que no me agradó, que retomaron a los enemigos del primero, el güey de la caja fuerte, ah, sí, la caja fuerte, un round con ese güey, y luego la, la misma vieja de la sierra, me apareció, te acuerdas que había una araña, en el primero, una mujer araña, a la mujer araña, que también se ponía, se ponía perra, no apareció ella, y si tenía más, yo siento que si tenía, le faltó un poquito más de terror, no estuvo mal el juego, no, no está para nada, la historia, pero, corregieron, corregieron, te digo, temas del control, cámara, algunas pulieron, algunas cosillas, las gráficas también fueron mejoradas, pero, bueno, ciertas cosas, ya no se vean tan, tan muñecos, los, o sea, tu personaje este, ¿cómo se llama? Sebastián Castellanos, Sebastián Castellanos estaba muy bien, pero los terceros, los demás personajes se vean, bueno, yo los veía como muñecos, en este si se pulieron más, pero eso sí, el terror, el terror se bajó mucho, bueno, las escenas todas así, grotescas, que me gustaron mucho, en el primero, la variedad de escenarios, que yo disfruté, y por eso, recomiendo mucho, el Bill Within, pero en este, como que me quedo de ver, ajá, sí, también así, o sea, está vivo, está un buen juego, o sea, sí, un juego, bueno, vamos a decirlo dominguero, para que te diviertas, pero, más allá no tiene, o sea, el terror no tiene, hay creo que mejores juegos de terror, como Resident Evil 7, como el mismo, este, Oscure, o Aulas 2, o los dos Aulas, cualquiera de los dos, son fantásticos, esos dos juegos, la verdad es que muy buenos, pero bueno, pues vámonos, yo me despido, soy el Dracón, estuvo conmigo, Changuito, y nos vemos, hasta la próxima chavos, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, y ahora sí tu frase, la de, larguémonos de aquí, ya lo dije como tres, ya ya, larguémonos de aquí, vámonos. AR marca, no, no vale no, 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 no. Gracias por ver el video.